...ocultos, que son ríos que de alguna u otra manera no nos logramos visualizar al momento de hacer el estudio de riesgo porque no tenemos la información. Entonces se da por alto muchas cosas. O cuando hacemos el estudio de riesgo contratamos a una empresa que no es experta en esa área que yo necesito entonces no se da cuenta de que está de alguna manera dejando de considerar el riesgo que realmente es importante en función de una amenaza específica. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo puedo hacer, como les decía, algo tan sencillo como una lluvia de ideas o resulta que yo quiero hacer una lista de verificación, pasa o no pasa será que yo tengo esto en el ducto, será que me pasa si mi resistiente o mi instalación un análisis de amenazas, puedo hacer un análisis de árbol de falla Hoy por hoy hay muchas metodologías y yo siempre digo, todo está en Google Entonces, incluso van a Google y ahí consiguen toda la información y una referencia o una recomendación de cómo acercarnos. Venimos con el tema de las consecuencias. Cada matriz de riesgo de cada compañía es particular. La matriz que me sirve a mí no le sirve a la empresa que está, a lo mejor lleva a que su problema es otro. Que a lo mejor el problema no es la contaminación sino es el paro de la producción. Entonces, es importante que cuando empezamos con este tema de la gestión de riesgo el motor de este sistema es la matriz. ¿Qué estamos viendo constantemente? Que las compañías contratan empresas y generan matrices de riesgo a nivel corporativo y tratan de usar esa matriz de riesgo para tomar decisiones a nivel de mantenimiento y no coincide. Entonces, no le ayuda al responsable del mantenimiento de la operación a tomar decisiones tan sencillos porque la matriz de riesgo corporativa es para otro nivel en la organización. No ayuda a priorizar actividades. ¿Cuál es la recomendación? Generar una matriz específica con la... Si, por ejemplo, si la matriz de riesgo corporativa es de 5x5 o 4x4 generamos una igual pero ya enfocada a las consecuencias de no hacer el mantenimiento porque esa es la única manera como vamos a poder ya justificar delante de la gerencia. Podemos hacer basado en escenarios, análisis de eventos, basado en modelos matemáticos porque calculamos que si hay una emisión, que si hay la fuga ya incluso hay normas que traen un poco la recomendación de cómo hacerlo y todavía ¿qué pasa? Que haciendo todo esto se sigue presentando falla. ¿Por qué? Porque hacemos el estudio de riesgo inicial pero realmente cuando llega la hora de pedir los recursos no hay para cubrir todas las actividades que nos está pidiendo el sistema para lograr mitigar o tal vez reducir o controlar ese riesgo. Entonces resulta que ahí viene el tema de que a nivel de mantenimiento yo me voy a las normas y las normas me dan las recomendaciones de qué puedo hacer yo cuando yo quiero garantizar la integridad en base a un estudio de riesgo. Entonces llegamos y llega Neis y dice yo tengo unas recomendaciones si vemos que dice Neis cuál es la primera inspección interna porque sigue siendo hoy por hoy la mejor metodología para determinar el perfil de comportamiento, de defectos de todo a lo largo del mundo. Entonces siempre a mí me gusta incluso ponerla de primera porque siento que esa debería siempre ser la primera consideración. Luego nos dice puedes hacer proyectos prácticas o las famosas metodologías de evaluación directa. ¿Qué es lo malo o por lo menos o qué es lo que lleva usted hoy en lucha continua con esta recomendación? Que hoy por hoy eso dice O. Es decir, puedes hacer IDI o puedes hacer una prueba de noestática o puedes hacer evaluación directa. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago evaluación directa no necesito hacer pruebas de presión ni necesito hacer infección interna. Yo creo que en algún momento esto tiene que cambiar y va a empezar a decir O. O por lo menos mínimo dos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos que es donde más se está implementando de donde sale digamos todo el estudio para soportar esta recomendación de NEIS sacaron un reporte donde dice todo el mundo tiene EGDA todo el mundo tiene IGDA pero todo el mundo tiene falla. Entonces realmente no se está logrando lo que quiere en principio o el espíritu de esta recomendación. Entonces yo soy de los que creo que en algún momento va a cambiar. Entonces ¿qué pasa? Inspeccionamos necesitamos el hallazgo y hacemos el dictamen de integridad. Entonces se supone que ya yo estoy tranquilo porque ya integridad doy la máxima presión de operación a esta operación puedes operar el ducto y si no pasa nada. Y además en el reporte de integridad quedamos la máxima presión de operación la próxima frecuencia de inspección incluso le recomendamos metodología si hay que hacer algún tipo de reparación todo está bien. Y además determinamos un tiempo de vida remanente es decir yo digo el ducto va a durar 50 años más. La pregunta es o sea yo lo puedo poner en un reporte y yo lo como en el caso de PESPE ¿qué es lo que hacemos? Yo entrego el reporte al operador pero quien debe garantizar ese tiempo de vida remanente es el dueño del activo. Yo soy un tercero que entré hice un estudio y salí. Entonces sí es importante el mensaje de que y a mí me gusta mucho hablar de lo que es la integridad actual y la integridad proyectada o el aseguramiento de la integridad. Entonces ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de hacer los estudios resulta que no todas las fallas son en nivel de mantenimiento. Cuando hacemos el análisis causa raíz nos damos cuenta que fue un problema a nivel organizativo es que no había nadie responsable de la gestión de riesgo no había nadie responsable de la gestión de integridad entonces nadie se dio cuenta teníamos contratos teníamos estudios de integridad mecánica hacíamos inspección interna ensayos no destructivos mantenimiento de equipos válvulas pero no había un responsable entonces cuando usted detecta lo del análisis causa raíz es que no hubo seguimiento o detectamos problemas no es que no se compró la especificación que por diseño fue recomendada y empezamos a conseguir una cantidad de cosas que no tienen que ver con el riesgo a nivel de la operación y mantenimiento ¿cuál es el mensaje de esto? que si yo quiero hacer un sistema de gestión pareciera según los resultados que debería comenzar desde que yo empiezo con la ingeniería conceptual ya a mí me ha tocado por ejemplo en algunos proyectos aquí en Colombia que el operador le exige a la empresa de ingeniería entregame los documentos pero además adiciona algún estudio de riesgo inicial entonces ya en ese momento no solamente estoy trabajando específicamente los materiales adecuados espesores requeridos para presión y temperatura corrosion allowance todo lo que necesitamos para garantizar la integridad sino que además le pido el primer estudio de riesgo entonces ya no comienzo desde cero pero no es que el departamento de ingeniería lo hace por sí solo si ya yo tengo un departamento de gestión de riesgo donde tengo a mi personal por lo menos uno tiene que participar en el proyecto de ingeniería si eso no ocurre no pasa sino hasta que llega la construcción que el mantenimiento se da cuenta hasta si hubo algo que no se consiguieron dentro de este diseño entonces cuando hacemos la inspección y hacemos un estudio de integridad y damos un resultado a mi me gusta llamarlo es como la integridad actual en ese momento en el momento que yo hice el estudio y normalmente eso lo hacemos basado en un análisis de riesgo inicial es decir yo no puedo mandar inspeccionar un activo sin antes no haber hecho un estudio de riesgo para yo primero determinar cuál es mi amenaza porque en base en las amenazas yo voy a especificar la tecnología de inspección entonces ¿qué nos recomiendo yo? es que hay que inspeccionar los ductos según la regulación del país cada cinco años entonces vamos a inspeccionar los ductos cada cinco años bueno tengo que cumplir con la ley por eso no quiere decir que cuando yo mande hacer la inspección no sepa lo que yo espero yo necesito o sea si es importante hacer la inspección y tener una idea de qué es lo que voy a encontrar ah bueno es que yo sé que el sistema es protección catódica y tengo problemas en revestimiento entonces yo sé que la herramienta va a conseguir corrosión externa yo sé que mi producto interno es corrosivo tiene bastante H2S entonces es probable que haya agretamiento entonces eso lo tengo que saber yo antes de enviar la herramienta de inspección y que no sea la herramienta de inspección la que me está avisando lo que le pasa al ducto entonces es un poco cómo debería ser el ejercicio cuando hablamos de la gestión de integridad ya no hablamos de un simple estudio de riesgo sino que ahora hablamos de un ciclo es decir hago el riesgo inicial ejecuto las actividades de inspección y mantenimiento y vuelvo a hacer la corrida de riesgo es decir yo siempre debería tener un estudio de riesgo antes de y el posterior y ese es el que debo mostrar a la gerencia cuando yo voy a pedir recursos yo debo decir así voy a llevar yo si hacemos estas actividades entonces así se entiende un poco mejor cuáles son partes de los resultados entonces cuando hablamos de la gestión de riesgo y ya sabemos que está casada con la gestión de integridad nos vamos a todas las normas internacionales entonces hoy tenemos normas específicas para todo lo que es líquido por ejemplo a mi me gusta hacer este ejercicio llega ASME y ASME dice yo soy el experto en gas como yo soy el experto en gas yo voy a generar la norma para llevar el ejercimiento de integridad de riesgo para gas pero llega API y dice no el experto en líquido soy yo entonces yo voy a desarrollar el estándar para gerenciamiento de integridad de riesgo de líquido luego llega DLEV y dice no yo soy el experto costa afuera entonces yo voy a desarrollar las prácticas recomendadas para gerenciamiento de integridad de riesgo para costa afuera llegan los británicos y dicen bueno nosotros somos los expertos en seguridad entonces nosotros no vemos la gestión de integridad como algo aislado sino como que es parte del sistema de confiabilidad operativa de toda la organización y luego aparece por ejemplo la famosa ISO 55 y aparece el nombre de gestión de activos entonces todo el mundo los operadores ahora cambiaron los departamentos de mantenimiento y ahora se llaman gestión de activos y cuando profundizamos en la norma de verdad está muy bien es una buena recomendación que no tiene nada que ver ISO 55 no es para llevar la gestión de integridad es para llevar la gestión de activos y la gestión de integridad y riesgo es parte de la gestión de activos a veces he visto que hay como un poco la confusión entonces que pasa que si entro a la de gas que es lo que dice adentro me da este flujo y me dice que debo hacer una evaluación de riesgo y en base a esa evaluación de riesgo yo debo tener un plan de respuesta en la agencia y vuelve a cerrar el ciclo entonces él no me está diciendo que es un solo riesgo él me está diciendo que es un ciclo de matrices de riesgo y que además como la norma ASME ya tiene definido en CAS todas las amenazas o sea todavía me están ayudando más me están llevando de la mano a que yo en un listado de 22 causas raíces que hoy están divididas en 9 categorías yo puedo identificar cuál puede ser mi amenaza o sea que si yo soy mi responsabilidad son gasoductos yo me puedo ir con esta recomendación de la ASME y en base está trabajada alguien me pregunta ¿es obligatorio la AMB 31.8 en Colombia por ejemplo? entonces si entran a la norma la norma dice se hace obligatoria si como país en mi reglamento yo la defino entonces si el reglamento colombiano para la gestión de interés de riesgo establece o se basa en la AMB 31.8 suplemento se vuelve obligatoria en el país y por eso que los que son por ejemplo operadores de gas tienen que trabajar con él porque así lo dice el reglamento llega la API y fíjense que igualmente habla de un riesgo inicial y que luego de hacer todas las actividades hace una revaluación del riesgo y dice hay que hacer gestión del riesgo no es así hiciste el análisis hiciste las actividades y no hiciste más nada si tienes que hacerlo luego llega la ADNB e igualmente habla de que hay que hacer una evaluación del riesgo para poder hacer la planeación y que además si ven todos cada quien usa como su propio dibujo para poner su marca pero al final todos hablan de un ciclo de un ciclo de que inicio planeo ejecuto evalúo mido y este si vemos lo que hacen los británicos ellos hablan de todo un sistema en donde por ejemplo los sistemas de gestión de integridad y otros sistemas están interrelacionados nadie no puede trabajar separado igual hablamos hoy por hoy me decían se puede aplicar la gestión de integridad de riesgo en otro tipo de activos en los pozos por supuesto que sí y eso se hace y si yo digo bueno es que yo no sé mucho yo me voy la gestión de integridad la gestión de integridad y eso se hace y eso se hace y eso se hace